Recibimos como con un acto de coherencia, ya lo decía el representante Carlos Eduard, este era un proyecto que realmente no cumplía con unas necesidades latentes que tiene el país en materia de disminuir las brechas entre la formalidad y la informalidad y el desempleo. Creemos que esto que se dio en el Congreso de la República es una gran oportunidad para construir una reforma que realmente cura estas necesidades, por supuesto en el marco de la protección de los puestos de trabajo, de la clase trabajadora, sin lugar a dudas. Pero debe haber una reforma que sea concertada, una reforma donde se siente el ejecutivo, el legislativo, los empresarios, los trabajadores, por qué no los desempleados, todas las personas que de una u otra manera se puedan llegar a ver impactados y hagamos una reforma concertada que cura las necesidades que tiene el país en este momento para fortalecer el empleo. Mire, no hay mejor reforma social que tener a la gente realmente laborando de manera formal, eso es a lo que nos debemos proyectar, a lo que nos debemos enfocar y esa es la propuesta que se va a empezar a gestionar desde los gremios económicos, ahí ya se han hecho diversos acercamientos con los congresistas y la idea es que en la medida de las posibilidades, si el gobierno tiene esa intención de volver a presentar una reforma que sentimos que sí se necesita, pero acorde a las condiciones económicas del país, a entender que hay microempresarios, a entender que también hay unos desarrollos en la tecnología, a entender el jornal en el campo, entre muchas otras necesidades que se tienen en el sector productivo y que más bien ayuden a incentivar la generación de empleo. Eso es a lo cual le vamos a apuntar y desde los gremios creemos y reiteramos que esto es una gran oportunidad para construir un proyecto de reforma entre todos.